¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a Foodie Cádiz Club. Regresamos tras esa pausa en Semana Santa. Por cierto, espero que todos hayan disfrutado de esta semana, cada uno a su forma. Al que le gustan los pasos, pues los pasos. Al que le gusta la playa, pues la playa, al que le gusta el campo. En fin, cada uno a su manera. Nosotros regresamos aquí a nuestra seda, ganándole misterio, conociendo nuevos platos, descubriendo la gastronomía, sobre todo la que tiene que ver con nuestra tierra, con nuestro mar, como es la cocina de estero, a la que está dedicada nuestro programa de hoy. Y por ello, hemos citado aquí a nuestra sede de Foodie Cádiz, a nuestro programa de Foodie Cádiz Club, a Juan Antonio Mena, que es uno, aunque a él no le gusta decirlo, pero es uno de los expertos en la materia, no solo de la cocina de estero, sino también de los vinos. Luego hablaremos del maridaje también de este tipo de cocina. Y por supuesto, dará la bienvenida también a Carlos. Bien hallado como siempre, Enrique. Expertos en la materia, en esta y en todas las dedicadas a la cocina, a la gastronomía. Expertísimos, expertísimos. Gran foodie. Pero bueno, hoy vamos a hablar del estero. Y por eso hemos querido citar a Juan Antonio, que es coautor de Tubal, que es un blog en el que interviene también su señora. Sí, Pilar Acuaviva. Pilar Acuaviva, pero que, bueno, la cabeza, digamos, visible en este caso, es la tuya. Y la de Tubalillo, que está ahí. Sí, en este caso, el emblema, el muñeco, yo somos los que damos la cara, ¿no? Pilar es difícil de sacar de una cámara, bastante, bastante. Sí, ¿verdad? Está muy cotizada, ¿verdad? Sí, 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 es cotizante imposible. Pero bueno, que con Juan Antonio seguro que nos vamos a ilustrar muchísimo sobre la cocina de estero y con el apoyo de Carlos también, por supuesto. Vamos a llevar a todos ustedes. Entonces, bueno, vamos a intentar descubrir un poquito más sobre este tipo de cocina que tiene que ver, sobre todo, con la materia prima. Si mal no... Correcto. Como yo siempre digo, muchas veces, en una breve introducción, muchas veces cuando la gente está en su casa y puede ver un programa de National Geographic sobre parques naturales, los parques naturales se piensan que son grandes bosques, grandes pinos, muchos alcornocales en norte de España o parte de Europa y, sin embargo, vivimos dentro de un parque natural y muchas veces la gente no se da cuenta, no lo sabe. En este caso contamos con esteros y con salinas y con una materia prima que es algo excepcional. ¿Esteros y salinas? Salinas. Por ahí empezamos. Materia prima. Es decir, tenemos una materia prima que nos permite desarrollar un estilo, un tipo de cocina, ¿no? Como es la cocina de estero. Háblanos, por ejemplo, Juan Antonio, de esa materia prima. Pues la materia prima es que un estero, en este caso empezamos con estero, es una pequeña oquedad que se forma en una depresión de una zona, como en el caso de si sales de Cádiz, coge Torre Gorda, vas hacia San Fernando, das la vuelta, el saco de la bahía y ahí nos encontramos con esteros, donde el pescado, por ejemplo, se abre y entra en noviembre y en abril ya se nos ha criado. ¿Qué diferencia hay de este pescado? Como esta lisa de estero que tenemos aquí. Porque es un pescado totalmente natural, que come moluscos, crustáceos, algas, camarones y esa es la alimentación que tiene. Llega a unos 350, 400 gramos, nunca es tan grande y el sabor es algo excepcional. También influye el grado de salinidad que se forma, que puede rondar los 45 gramos litros. Esa es la diferencia. Yo por poner un ejemplo muy práctico, decimos, el mejor jamón ibérico de bellota, ¿qué hacemos con él? Meterlo en sal, ¿no? ¿Cómo está después ese jamón? Fabuloso, ¿no? ¿Cómo está ese pescado? Fabuloso. Es decir, que la diferencia entonces ya vamos un poco avanzando y conociendo un poquito algo más sobre la cocina de estero está en la materia prima. Es decir, es siempre una cocina que tira de una materia prima, en este caso hemos hablado de una lisa, que es muy diferente a la que encontramos, bueno, la que no está en estas bolsas. Claro, la lisa es la, digamos, la pobre marginada muchas veces, porque claro, todos los que somos de la zona sabemos lo que son las lisas, cómo se alimentan, que son carroñeras y comen de todo, pero bueno, la lisa de estero es algo excepcional. Esa lisa de estero hecha a la teja y le abres los lomitos y tiene esa grasita amarilla, eso tiene un sabor, vamos, para mí me gusta más incluso con robalo, ¿eh? Para mí, no sé si tú estarás de acuerdo. Sí, sí, totalmente de acuerdo. La lisa, la gran desprestigiada, pues claro, un pescado lo come en superficie, tiene una entadura muy mala, con lo cual, claro, si tú la metes en la bahía, solo con que coja el petróleo o los barcos que hay en la bahía, ya la lisa no vale nada. Sin embargo, metida en estero, como tú dices, de noviembre a abril, lo que ha comido es gloria bendita, por lo tanto esa lisa sabe a gloria bendita. Y aparte de lisas, de lenguao, doradas o zapatillas, como las conocemos, los camarones del porreo, el langostino o esa gran desconocida, que por desgracia muchas veces con el tema de las moratorias y el tema de las cuotas, como es la anguila o la anguilla, que es algo también excepcional y también muy nuestro. Aparte de la salicornia que tenemos aquí, las algas que consumimos ya, que antes venían de Galicia, como es la lechuga de mar, es que lo tenemos todo, todo, aparte de los vinos, como es lógico. Luego hablamos del maridaje. Bueno, estamos hablando de ese pescado que está en los esteros, hemos hablado de las lisas, de los lenguaos, de las zapatillas, ese pescado, digamos, que está en esos esteros, en esas bolsas, en esas hoquerales, que tú bien, como tú bien nos has comentado, Juan Antonio, está y hay que, evidentemente, hay que sacarlos de esa bolsa, el despesque, ¿no? El famoso despesque. Qué palabra más bonita, ¿verdad? Sí, despesque. Que mucha gente de fuera no lo conoce, despesque, despesque. Nosotros hemos organizado varios despesques, uno de ellos con Casa Miguel, junto con González Díaz, y trajimos a toda la prensa especializada y se quedaron, vamos, alucinados, porque los llevamos a pie de despesque, nos llevamos una bota con un venenciador, nos tomábamos allí un vinito y vio cómo se iba acercando, cómo se iba haciendo lo que es el despesque y cómo se iba clasificando el pescado. Se trae un camión friorífico, porque hay que seguir las normas sanitarias y la cadena del frío, pero la gente veía las lisas, las doradas, los lenguados, los langostinos, las anguilas, los camarones y la gran mala suerte que tenemos con este pescado, por ejemplo, los sanluqueños han sido muy listos y han conseguido ya poner el sello de langostino de Sanlúcar. Y el tema es que ese día, yo lo explicaba allí en otra entrevista, que ese pescado se selecciona en cajas, va al mercado y se pone al lado de otro que ha entrado de una piscifactoría o que viene de captura de mar, pero no lleva ese sello, a menos que te lo diga el pescadero, que es de estero. Eso es por lo que tenemos que trabajar, por defender el estero, la salina, todo lo que conlleva. Una denominación de origen. Exactamente. Que también tú sabes de otra denominación de origen, pero vamos a terminar con el estero, porque luego hablaremos del maridaje, porque sabemos que, y aquí si me lo vas a permitir, tú eres un gran experto. En los vinos de Jerez... Sin ningún tipo de duda, además. ¿Estás de acuerdo, no, Carlos? Totalmente de acuerdo ahí. Gran experto en nuestros vinos de Jerez, de la comarca de Jerez. Es decir, que es el vino de la uva que se cultiva en Sanlúcar, en Puerto Chipiona, Jerez y Chiclana. ¿Puede ser? Incluso le brija. Incluso le brija. Que mucha gente no lo sabe, que siendo provincia de Sevilla, pero también hace vino. Claro, porque los pagos están dentro de la provincia. Bueno, hemos hablado ya del despesque. ¿Cómo se saca ese pescado? Pues el pescado en un despesque se saca de dos maneras. Una, se vacía un poco lo que es el estanque o incluso se acota con unas redes que es muy bonito. En cualquier vídeo de YouTube hoy en día se puede ver los despesques que se han hecho y es que muchas veces contarlo nosotros, vete a ver el vídeo y vas a disfrutarlo. Y entonces se ven cómo se mete la gente ya con traje de neopreno porque puede hacer frío, cómo se va arrinconando y cómo se mete en las redes y después con las canastas se va sacando el pescado arriba de lo que es el estero, se cogen las cajas y se van seleccionando las lisas, las doradas, los tamaños y se llevan este año y la rebujina. Y la rebujina. Este año en San Fernando tuvimos la suerte de que Asitur hizo la fiesta del estero que es lo que hablábamos antes y la verdad que lucharon mucho y te tomabas un cartuchito de pescado de estero frito por tres euros que se te caían dos lágrimas. Eso no, eso no se podía tomar en otro sitio. La rebujina es el pescado pequeño que sale que cuando tú seleccionas las piezas más o menos comerciales y demás te quedan las piezas pequeñitas y demás que es lo que es la rebujina todo mezclado, lisa, puede ir algún robalito, una doradita pequeña y eso ya es gloria bendita. Eso es dificilísimo de conseguir y es un majar exquisito. Y el sabor. Y el sabor. Además eso es para freírlo, claro, son muy pequeñitos y no puedes asarlo ni puedes hacer ningún tipo de producción. ¿El cartuchito de papel de estraza? ¿De papel de estraza? Como se dice don Fernández. Con la rebujina. Bueno, pues ya hemos hablado de la materia prima, de esa cocina de estero de la que se nutre, de cómo se cría ese pescado, cómo se despesca. Ya digamos lo que quedaría es alrededor de esta cocina es qué tiene de particular. Esa materia prima ¿cómo se cocina? ¿Cómo la estamos digamos vendiendo? Si me permiten la expresión todos ustedes. Sí. Bueno, en primer lugar este tipo de producto lo que no hay que es que aderezarlo con tantas cosas. No se te ocurra echarle nata ni mucha salsa porque es tan buena, es tan calidad que un gol como Miguel lo va a hacer dentro de un rato. Sí. Es tan buena la calidad del producto que mientras menos lo toque más rico va a estar. O sea, como es la plancha, como se hace el estero con la sapina o con los tripos de hierba. Si me apuras, usa así mi delisa. Es una delicia, ¿eh? Tal cual. A lo mejor una visita soja o un poquito de sal incluso. Sí, poquito, poquito. Y es excepcional. Siempre plancha o guisito pero muy poco tocado es donde vas a apreciar el sabor porque si tú encubres un tipo de pescado con mucha salsa al final estás haciendo algo con eso para que el cliente no lo note, ¿no? Lo estás encubriendo. Pero esto está tan bueno porque al jamón ibérico otra vez volviendo al mismo lo cortas no le vas a echar ketchup, ¿no? Claro. Sin duda. Al vos que quiera que te peguen. No, 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 no. Vino por aquí. Bueno, entonces grandes expertos en esta cocina que, bueno, que llevamos a tener después. Hemos hablado de Miguel, de Carlos Miguel que nos va a hacer una demostración de esta cocina pero de quién más podemos hablar. ¿Hay suficientemente gente ya vinculada a esta cocina de estero o es un campo todavía por expandir? Hay pocos pero bueno en San Fernando tenemos a Abierta Pería tenemos a La Salina San Vicente aparte de enseñarte La Salina también hacen este tipo de pescado tenemos a Marco Suárez del Guanche Puerto Real que también es un magnífico cocineros. Hay poquitos pero bueno porque esto es también una comida estacional tiene su periodo porque hoy en día hay que seguir comiendo de mercado de estación porque si te comes este pescado a lo mejor estamos en julio ¿de dónde ha salido el pescado de estero? De todas maneras también está la figura de Ágel León de Ágel León es decir un poco el que está abanderando abanderando la cocina del mar y por tanto la cocina de estero tenemos a Mauro de todas maneras el otro día hablando con con este hombre David de las Viate me decía que al final todas estas cosas hay una cosa en común y que es lo bueno y es que al final no te pones de acuerdo pero todo el mundo a lo mejor hace un revuelto con salicornia porque todo el mundo va con la misma línea es que prácticamente no hay más remedio que trabajar con los esteros en donde estamos ahora mismo los esteros han estado muy depreciados y ahora mismo se les reconoce un potencial tal vez sea por lo de Parque Natural que va siendo bella exactamente hay que insistir en eso todos los que estamos en la cocina que nos gusta siempre tiramos en la misma línea sin pues no de acuerdo parece que es una cosa necesaria de alguna manera claro perdón que no te interrumpa como tú hablas antes de las salicornias que las tenemos aquí para que se vea somos grandes defensores en Cudicadix Club somos grandes defensores de las salicornias en la zona de la camarga en Francia se recolectan hectáreas y está súper cotizada y esto lo teníamos aquí y cuando la empresa esta de las chicas de las pobres llamamos siempre las niñas las niñas se las quedaban las niñas ahora se llama suralga con consuelo ellas empezaron a trabajar y a recolectar los mismos de los esteros les llamaba la atención que recolectaran estas cosas y además hacía una labor ecológica porque limpiaban los esteros y además es súper cotizada y es algo magnífico yo he llegado a comprar en Francia un tarrito de salicornia cocida a 9 euros bueno pues aquí como ven tenemos este bol lleno de salicornia porque es una de las materias primas que encontramos en nuestras salinas tendremos un programa dedicado a los vinos de Jerez ¿verdad Carlos? por supuesto con las limitaciones de los horarios y de las bebidas alcohólicas pero yo creo que el vino de Jerez es parte de nuestra gastronomía y no hay más remedio para hablar de él y hay que ser grandes defensores de nuestros vinos tan solo bueno pues para adelantar algo de cara a lo que tendremos en el futuro Juan Antonio ¿por qué tenemos que ser defensores de lo nuestro de estos vinos que bueno los que hemos viajado y hemos visto como defienden el Champagne por ejemplo en Francia o en Italia o en Italia sus vinos ¿qué tenemos que decir a ese respecto? yo siempre digo que hay 5 vinos icónicos en el mundo Champagne el Sauter el Tokay el Oporto y el Jerez y para de contar y tenemos la suerte de estar dentro de esa mano lo que pasa que muchas veces no nos damos cuenta del producto que tenemos al igual que la salina los esteros y el pescado pero tenemos los mejores vinos del mundo y simplemente se basa que por ejemplo la vinificación francesa que se ha impuesto en todo el mundo la puedes elaborar en cualquier parte del mundo en Chile en Argentina en Perú donde quiera bueno en Perú no se hacen muchos vinos hay muchas patatas pero por ejemplo el vino de Jerez solo se puede hacer aquí y eso nos daría que pensar o que grandes chefs de todo el mundo como Hess Blumenthal del Pato Gordo se venga a Jerez y haga un estudio del palo cortado en la cocina o Janssen Rommels o la Master Wine que hay a nivel internacional muera con nuestros vinos que tienen que venir la gente de fuera a decirnos lo que tenemos si no nos damos cuenta nosotros mal vamos ya lo saben ustedes pequeña bronca pequeña regañina que nos han dado o sea que hay que defenderlo nuestro hay que ponerlo en valor y en alza como ha hecho nuestro amigo Juan Antonio y además maridan magníficamente bien por favor una manzanilla o un palomino con un estero maridado ahora que viene por meter otra cuñita época del cuarema ya hemos comprado el pan de torrija y nosotros hacemos catas de torrija con manzanilla pasada o finón rama bueno ha pasado la semana santa pero la torrija se puede seguir comiendo o sea que pueden ustedes maridarla perfectamente decía Juan Antonio muchísimas gracias por ilustrarnos sobre la cocina de estero recuerden tu bal el blog tu balillo que es bueno la 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 el emblema la mascota de ese blog la mascota y hay que seguir el blog para seguir ilustrándonos aquí ha habido una pequeña muestra porque vamos a seguir con la cocina de estero en este caso cocinando ¿verdad Carlos? efectivamente con una persona que está haciendo cosas muy interesantes con uno de los grandes uno de los grandes uno de los grandes expertos y de los grandes cocineros en esta cocina de estero valga la redundancia así que volvemos con él es Miguel de casa Miguel o sea que volvemos gracias Juan Antonio a vosotros chau chau ¡Gracias!